Te amo Yo también te amo A ver cuando vuelven los chicos con la cuna y... No, no, no te preocupes ¿Y tú cómo estás, Jack? Con muchas emociones encima A ver, imagino, ha sido un día curioso cuanto menos para todos, la verdad A ver No sé si voy a ver si... ¿Quieres que la acarre un poco? Yo me iba a sentar con ella, pero si quieres... A ver como quieres A ver, intenta sentarte A ver... ¿Qué? 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 ¿Me...? ¿Qué? 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 Creo... Mejor dámela, dámela Ay... Ay... ¿Qué te pasa? No sé, muchas cosas, creo ¿Sí? Sí Sí Y todas buenas Vamos... Tengo que hacer... Tengo que... Es... ¡Suscríbete al canal! Lo que sí que voy a hacer es cerrar la puerta. Creo que esa queda a ver. Pues yo la voy a cerrar. Ah, vale. Pues ya. Sí, claro, claro. Ahora tú imagínate que de repente alguien intenta entrar, ¿sabes? Pues tengo una copeta en mano. Ya, ya. No, no, no. Sin cabeza se queda, pero mejor que no entre directamente. Sí, lo que no me gustan las ventanas ahora mismo. Eh, ya. Yo estaba un poco igual, la verdad. Se le ve nervioso. Sí. Se le ve nervioso. Sí. ¿Quieres cargarlo? No muerde. Menos que tenga hambre. Jajaja. No. 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 No puede ser. dochetosh. ưng Sí, es bonita, solo que las ventanas no me están naciendo, muchas gracias. Te entiendo, a mí me caso que te entiendo, y más últimamente. Dicho, quiero comprar una cosa, un segundito. Gracias. 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 ¿Qué pasa? No, no, nada, nada, quería mirar una cosa porque al final tenemos literalmente el camino principal. Las dos ventanas son peligrosas, pero depende del ángulo. A ver, esta como tal para ver esta bien. Teniendo en cuenta de que cuando me dispararon los escopetas fue justo ahí enfrente. Ahí no se espera nada de ahí, justo. Sí. ¿Me voy a poner un poco más acá? Sí, 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 sí. Sí, estoy tranquilo. Y pensar que este condado antes era hiper tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Literalmente? ¿No pasaba nada? ¿Lo peor que nos podía pasar era un puma? ¿Un oso? Bueno, un otro... Puma, lobos, osos... De repente aparecieron gente de rojo, luego morado verde... no sé, no sé. Luego unos que parecían comiñolas variadas... Esa parte la sabías, ¿no? Ah, vale, por si acaso. Henry... ¿Eh? Buen punto. ¿Mejor? A mí lo que me está empezando a preocupar un poco es... Que Strawberry está a la vuelta de la esquina. Creo que va a ser mejor ponerla en... Sí. En el carrito, aunque sea. Vale, esta aquí... ¿La paso o la pongo yo? Si te hace ilusión... Que la pongo, a ver, porque no se mueve mucho. Claro. Está aquí, ah... Ah, aquí. Ah, aquí la tienes. Vale. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Yo creo que ha hecho más fin que yo. Nah. No te creas. Al final somos un equipo. Tú quédate con eso. Sí. He dado... Casi he arrebatado una vida y casi... Bueno, y he visto una vida en Azor. Bueno, no completamente, pero eso es que la he tenido en manos. Tú quédate con eso. Sí, a ver, lo de Katherine no sabíamos que iba a llegar tan pronto. Normalmente... Parece un poco más tarde. Sí. Con lo cual, tú no te culpes por eso, ¿vale? Simplemente... De hecho, técnicamente tengo más culpa yo que tú. Yo te mandé a hacerlo. Uy, coño, qué susto me han dado. ¿Qué pasa de tener las ruedas? Sí, eh... Por favor. Abro... Vale, 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 vale. ¿Qué haces tú, Henry? Sí, 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 sí. Toma. ¿Cuál es tu nomás o... ¿Qué hace? El que más me gusta para las llaves es 107. Vale. ¿Dime? Toma. Sí, sí, sí. La cuna tocará... Tocará construirla, pero bueno, le he comprado un triciclo para cuando pueda andar. Ah. Vale. ¿Me sirve? Me ha adelantado. Sí, sí. Un poquito. Pero es que la cuna es mejor que la vayáis construyendo. La verdad. Vale, no pasa nada. Ay, Dios mío. Están... Vale, está descansando. Ambas, sí. Vale, vale. Ya está. Sí, no, no. Tú también deberías. Voy a guardar la cajeta. Sí. Voy a sentarme, aunque sea. Jack, siéntate un poco, anda. Yo voy a ver si hay algo de comida para aquí. A ver, una gatita. A ver, una gatita. Hola, Golden, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios mío, de verdad. Tú también estás con las emociones a flor de piel, ¿no? Me dejé de pensar en lo de dispararme, que estabas haciendo tu trabajo. Yo sé que es jodido porque te jode al final, no quieres hacerlo. O sea, es tu trabajo. Lo estabas haciendo bien. Ay, o sea, no me seas. Deja de comerte la cabeza por eso. Hombre. Siéntate. Toma asiento, señor Finn. Sí, no, sí. Pues es lo que te digo, que no te comas la cabeza. Estabas haciendo tu trabajo. Me has disparado y ya está. Y lo has hecho bien. Un poco más a la derecha y me hubieses matado. A ver, bueno, a ver. O sea, que lo has hecho bien. Yo no lo he arreglado. Finn. Finn, ayuda. A ver. Jack. Cumpliste sus órdenes, las acataste a esta tabla. Preferiste arriesgar que dejar que el sujeto o hombre o mujer, ojo, no sé si es una mujer también que está metida en esto. Porque podría haberse pasado, hacerse pasarse por Cassie y no por Madison. Y haber entrado en nuestras narices. Toma todo así. Ahora está bien. Casi bien está mejor. Y no ha muerto. Es lo más importante. Básicamente. Así que ya está. Si te contara yo a ti las veces que le pego por accidente, gente. Básicamente. Pues eso tampoco es lo de los rayos. Básicamente. Pero si la casa es despojadora, no me... No, solo duerme una vez. Así que cálmate porque lo has hecho bien. Ya está. ¿Vale? Por favor. Esto servirá. Ay, Dios. Soy muy indeciso con la comida. Perdón. Ah, tranquilo. Le apague las luces a la cajeta y la apague detrás de una roca. Así que... Ah, está bien. No lo van a ver. Perfecto. Dios mío. De verdad. Ay. No. Un hambre, tío. Otra cosa no, pero el día... Ha sido intenso. Ha sido una cosa, sí. Bueno. Séptimo pasto que yo estoy... Séptimo pasto que casualmente sale bien. Y ha habido un hullido de lobos en las montañas. Eso significa algo bueno. No. Era lo que más me preocupaba, sinceramente, que no saliese bien. Yo nací con lo mismo. Aguillaron después. Lo importante es que ya está hecho. Ha salido bien y nos tenemos que quedar con eso. Básicamente. Ahora, eso sí, voy a comer porque llevo todo el día con una ansiedad y sin comer. Esto me sabe a gloria, eh. ¿Le habéis puesto nombre ya a la misma? Aurora. Vaya, le queda al pie, eh. Sí. Y pensando en dónde nació. A ver, sí. Le queda mejor todavía. Le queda que ni anillo al dedo. Menudo día, de verdad. Sí. La verdad es que yo, en lo personal, no sé. Yo todavía estoy que no me lo creo. La verdad. ¿Creéis?